Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para este canal, esta vez de Geometry Dash Bueno, lo que sucede por no subir videos, es que he estado cansado, pero hasta la... No quiero decir algo malo, pero hasta la viernes Pero bueno, vamos a iniciar y ahora Bueno, ya estamos aquí, perdón por esta cosa de acá Porque tengo el flash encendido, porque no hay luz aquí Pero bueno, da igual esto Hoy quiero seguir bien, no quiero, haz de cuenta Ir así un nivel y luego que diga No, ya no quiero este, me voy a saltar, no Yo me quiero pasar Time Machine Ay, le escupé la cámara Bueno, no la cámara, mi celular Porque con el celular grabo Pero es que tengo un poco de gripe Vamos a ver Y acabo de ir Iba a hacer un video más tarde Oh cabrón Iba a hacer un video más tarde Pero es que Ya no he No este, ¿cómo se dice? No he tenido tiempo Más, más temprano, perdón dicho No, no tuve tiempo Porque fui al cumpleaños de De un amigo De futbolista Trescientos sesenta Trescientos sesenta Cero, cero, cero A ver cuántos cero son Pero Ahí fue Su canal Lo es muy chido Visítenlo por favor No lo dejen atrás Es muy bueno Haciéndolo Haciendo su trabajo Bueno, yo tengo que encontrar Una canción Una canción ¿Dónde está? Ah, sí Lo encontré como Realiz Y lo encontré Que creo que Era con este, ¿no? Ya lo encontré Ya lo encontré Ya lo encontré Esta vez Ya, perdón Porque Esta vez No vamos a hacer lo mismo Vamos Este Es El Video Más glorioso De todos los que he hecho Estamos aquí Con el nivel El de Fernanfloo Ahí nada más Dice Fernan Pero es al nivel Con la canción El final de Fernanfloo Escuchen Ay, bit Hay que dejar Escuchar la canción Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Mierda Perdón si no se logra Ver bien Pero es que Es por el brillo Pero con la canción Basta, ¿no? Ahí se ve creo que O la silueta O la medio sombra De muñequito Ahí está la canción Mejor dejo de hablar yo Porque así me concentro mal Y también para dejar Escuchar la música Bueno, no hablo Ya Pero si pierdo No es mi culpa Ya casi lo pasaba Pero se puede todavía Se puede todavía A pasarnos El nivel De Fernanfloo Lo pueden buscar Como Fernanfloo Y en las caritas Ahí te va a aparecer Unas rojas Así Enfadado Con color rojo Y le pones Ahí Le pones buscar O search Y ahí te va a aparecer La que diga Con letras rosas Este Ahorita Ahorita Te lo pongo Ahorita Al final del video Te digo Cómo tiene que decir En letras rosas Y bueno Oh, Dios mío No puedo pasar El nivel Ay ¿Qué es lo que tú tú? Ah, ya no hablo Bueno Despídense de mi voz Adiós, adiós, adiós Ya no hablo A ver A ver Espérenme 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 A ver Oh, mira Ahí se ve Ahí se ve El muñequito Me callo Me callo Porque así me concentro más Despídense de mi voz Adiós No hablo Me está enojando Me está enojando Me está enojando En la descripción del video Ahora sí ya va a tener descripción Les dejo El nombre de la aplicación Porque hay una aplicación También De descargar música La pueden descargar En el Play Store Oh, Dios mío ¿Qué se llama? Bueno, en la descripción Les digo cómo se llama Que pueden encontrar Esta canción Nada más le ponen Canción de Fernanfloo Y ahí les va a aparecer Y especialmente Tienen que buscar esta Vamos Es que estoy jugando Con la zurda Ha llegado el momento Dios Mierda Vamos a ver Si el momento Llega ahora Deja de perder Es que ¡Há llegado el momento ¿Por qué no llega la hora? Tengo que ganar este nivel Bueno, ya no puedo En la descripción les dejo Para jugar este nivel Y también la aplicación donde pueden descargar la canción Si son fanáticos de Fernanfloo Como yo Si no, no puedo pasar en una de estas A la décima Iniciando con esta He traído estas nueve ¿Para qué? Porque si no, ya en la descripción se los voy a dejar Donde descargar la música Bueno, también la aplicación les voy a decir En Google Play le pueden descargar falta nueve La aplicación Que si no más recuerdo Se llama MP3 Descargar música gratis Algo así Pero en la descripción se los dejo Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Es que no puedo A ver Les dejo en la descripción Cómo pueden encontrar Este nivel En Geometry Dash En Geometry Dash Y cómo descargar la canción En la aplicación que les voy a dejar en la descripción Bueno, nos vemos hasta la próxima Adiós Un saludo Hasta luego Bye Adiós Adiós